Cabalgaré toda la noche Por una senda colorida Mis besos te daré en derroche De una manera algo atrevida Me aferraré de tus cabellos Por no caer en este galope Voy a atender a mis anhelos Antes que el día nos derrote Me perderé de madrugada Para encontrarte en mi cabrazo Después de nuestra cabalganta Me acostaré en tu regazo Sin importar si en ese instante Soy dominado Oh si domino Me sentiré como un gigante O tan pequeño como un niño Y las estrellas del lugar Se nos acercan para ver Si aún conservas humillar Después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante Y en la grandeza de ese instante ¿Con quién? ¿Con Gerardo Nieto? Se va Cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo Toda la noche disfrutaremos Lo divino del placer Cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo Con el club de la timba Gozando, Darío Y bueno, el club de la timba Cabalgata, que en una noche y día En una senda colorida En una senda colorida de fruto Toda la vida, vida mía Cabalgata, que en una noche y día En una senda colorida Yo me quedo con la timba Me saca la policía Cabalgata, que en una noche y día En una senda colorida ¿Qué? La persona que me saca la policía ¿Qué? La persona que me saca la policía ¿Qué? Gracias.